Hola, yo soy Katherine Martínez y aquí va nuestro Talk 5 de noticias, esto es En La Onda. Y este trío de artistas como lo es Karol G, Backbone y Farruko ganaron las principales categorías urbanas como Artista de Reggaetón del Año, Álbum de Reggaetón del Año y Canción Pop del Año en la gala de los premios iHeart Music dejando como siempre la música latina en alto. Y en la onda femenina, la española Rosalía se fue de The Book, señores, con su nuevo álbum Motomami, que se estrenó recientemente y que se posicionó en el primer lugar del Talk Álbum The Book en Mundial en Spotify. La Rosalía sigue haciendo historia con su música. Y tremenda polémica, señores, se desató en las redes sociales con el influencer venezolano Israel Gómez, quien está dando cada vez más de qué hablar y es que en las redes 2.0 no paran con el toma y dame de este conflicto. Veremos en qué terminará. Y otro chisme que tenemos por ahí es que el cantante Anuel causó polémica nuevamente con su visita a una discoteca junto a su nueva pareja Yailin, la más viral. Y es que Anuel terminó molestándose con el DJ del local porque donde se encontraban colocaron el tema de su ex novia Karol G. Como siempre Anuel no se cansa de ser noticia. Y en otra onda hay noticia y es que fue suspendido el concierto de Nacho por no vender todas las entradas. El concierto de Nacho estaba pautado para el próximo 2 de abril en el municipio San Francisco en Maracaibo. El manager del cantante comentó que posiblemente se podrá hacer el concierto pero en otro momento y con mejores condiciones. ¿Qué tal? Y bueno amigos con esto finalizamos nuestro top 5 de noticias. Por el día de hoy nos vemos todos los lunes y viernes por Venezuela News y recuerda que si no estás en la onda no estás en nada. ¡Nos vemos!